Buenas, yo soy Flora de Tinta y voy a hablar de mis libros favoritos de 2019. Sé que estoy subiendo este vídeo como súper tarde porque de normal subo los vídeos en diciembre y si se me alarga mucho, los del top 10 digo, si se me alarga mucho el tema pues hasta enero, pero ya hasta febrero o hasta marzo no me había pasado nunca. Entonces bueno, por lo menos ahora que tengo tiempo libre, desgraciadamente, que todos vamos a tener bastante tiempo libre, pues he podido hacerlo. Supongo que las próximas semanas podré subir más vídeos si no cambia la cosa y bueno pues ya de paso pues os doy 10 libros que me han gustado bastante del año pasado como para que avancéis un poco en las lecturas. El año pasado no hice tantas lecturas como quería pero al menos pues he podido reunir estos 10 libros que están bastante bien todos, diría que ninguno de ellos me ha decepcionado ni ninguno me lo he puesto por poner, todos forman parte de eso, de una experiencia de lectura que me ha gustado mucho. Entonces, dicho todo esto, vamos a comenzar, voy a hacerlo desde el número 10 hasta el número 1. Me ha costado muchísimo, es uno de los años que más me ha costado decidir porque soy muy mal haciendo listas básicamente, pero también porque no hay ningún libro así que me haya impactado una barbaridad, pero sí que todos los que he puesto han significado algo, me han cambiado la manera de ver, han sido diferentes dentro de mi rutina de lectura o lo que sea y pues cada uno lo explicaré. Aunque sí que hay un orden, desde el 10 hasta el 1, no es un orden súper estricto de el último es no me gusta nada y el primero me encanta y es muy bueno en comparación, sino que es un poco también por la sensación, por el momento y que todas esas cosas subjetivas que vienen, ¿no? En décima posición voy a poner a Llámame por tu nombre de la conocida película Call Me By Your Name. Yo creo que ya no hacen falta más presentaciones, todos sabemos qué película es. Ya hablé de este libro en un vídeo que dejaré también por ahí, pero básicamente no lo pongo en la décima posición porque es el que más me ha desagradado, sino que lo disfruté bastante. Recuerdo que me metí mucho en los personajes, recuerdo porque soy muy empática con los libros, me metí mucho en ese universo que crea el autor tan bucólico, tan artístico en cierta manera y sobre todo yo creo que lo que describe muy bien es ese sentimiento de primer amor, ese sentimiento de estar en la flor de la vida y acabar descubriendo cosas que no pensabas que descubrirías y sobre todo de esa necesidad del otro, de Elio hacia Oliver, de Oliver hacia Elio, esa necesidad constante de esa primera toma de contacto con el romance y no sé, yo creo que es un libro bastante simple porque no tiene historias muy complejas, no tiene una trama que sea complicada de entender pero sí que el choque de emociones o esa sensibilidad con la que explica también las emociones, pues tienes también que ser de una determinada manera para que te llegue a gustar. Entonces, es un libro destinado yo creo a adolescentes, a jóvenes, más que nada por eso, porque describe esa sensación casi veraniega de estar enamorando, de esa sensación entre la primavera y el verano en la cual el cuerpo de los protagonistas se comienza a revolver y digamos que es esa sensación, que quizás solo se tiene en el primer amor y que quizás es la que intenta describir todo el tiempo el autor. Muy recomendable junto a la película, ya lo dije en el vídeo, la película me gustó muchísimo y el libro para mí está un poco por debajo de la película pero yo creo que se completan muy bien ambos y como que da una perspectiva que no tienes tanto en la película, en el libro se explica todo muy bien, en la película pues es todo mediante imágenes evidentemente y se entiende igualmente, pero digamos que ya no tienes esa reflexión interna del protagonista que sí tienes en Llámame por tu nombre en versión del libro. Entonces eso, es de las pocas lecturas contemporáneas que tengo en el top 10 pero aún así yo, muy recomendada, sobre todo ahora que viene esta época de verano, de leer pues de forma más ligera y de forma pues a lo mejor más entretenida y eso. El siguiente que voy a poner es el número 9 en la lista y se trata de un libro que no sé cuándo leí, va a decir cuándo leí pero no me acuerdo pero bueno, este año es Hamlet de William Shakespeare. No sé por qué no he leído antes Hamlet porque es el típico libro que todo el mundo en el instituto ha leído pero no nos lo mandaron nunca, no sabía muy bien de qué iba. Es lo típico que tienes como la frase de ser o no ser guardada ahí de decir algo mítico pero no sabían muy bien ni de qué trataba realmente. Entonces digo, esto no puede ser. Y entonces pues no sé cuándo me lo compré creo que fue en París-Valencia, que lo he mencionado varias veces, en una tienda de segunda mano, que tenían pues varios ejemplares, ¿no? Es un clásico que no sé por qué no me llamaba tanto la atención. Así como sí que me habían interesado escritores como Jen Austen que había leído, yo qué sé, en 2014, 2015, de esa época georgiana, victoriana, Dickens, también le di una oportunidad con dos libros pero no sé por qué no me había atrevido aún a entrar a la literatura inglesa por Shakespeare. Quizá me imponía y no sé por qué porque ha sido un libro muy 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 fácil de leer, muy 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 fácil de seguir. No suelo leer en teatro pero sí que hay algunas obras de teatro concretas que sí que me han mandado en el instituto, como puede ser Don Juan Tenorio o otras que me llamaron muchísimo la atención y que no me desagradaron pues el formato. Y no sé por qué aún no había probado con Shakespeare y seguramente siga leyendo cosas suyas. Supongo que a partir de ahora intentaré hacerlo en la lengua original. Básicamente Hamlet, para quien no lo sepa, pues trata de ese intento de venganza por parte del hijo hacia su tío que se supone que ha matado a su padre porque se lo dicen y se supone que entonces lo hizo pues para ostentar el trono, para casarse con su madre, con la que era la reina. Y digamos que todo el libro va alrededor de cómo Hamlet intenta y no intenta matar a su tío. Quiere decir, pone todo el tiempo pretextos hacia sí mismo, hacia el mundo y hacia las cosas que le pasan para no hacerlo. Entonces digamos que es una historia casi al revés de lo que solemos leer, que casi que es un antihéroe. El propio protagonista. Entonces, creo que es interesante porque se sale mucho del esquema mental que yo me había hecho de Shakespeare y una lectura yo que sé, que aparte de que es un clásico que todo el mundo tiene que leer porque está encumbrado en cierta manera, pues también porque es un entretenido, no me he aburrido en ningún momento y se lee muy rápido, no es el típico tostón del libro que nos imaginamos. El siguiente del que voy a hablar también es un libro conocidísimo. Yo tenía ya en mente leerlo hace tiempo, pero me había desenganchado del autor desde que lo leí hace unos 3-4 años. Entonces como que lo típico que tienes una primera mala experiencia, no sé si mala experiencia definirlo, pero lo típico que tienes muy encumbrado a un autor, lees algo suyo, no te acaba de gustar y desde entonces dices, voy a leer más, pero no acabas haciéndolo, pues me había pasado algo parecido. Este libro nos lo recomendó un profesor que tenía en teoría de géneros periodísticos. Y básicamente pues eso, nos decía que era un gran relato, una gran crónica y básicamente pues estamos hablando de crónica de una muerte anunciada. Entonces claro, estudiando periodismo, el profesor recomendándomelo y queriendo dar una segunda oportunidad a Gabriel García Márquez, pues acabé leyéndolo y la verdad es que me llevé una buena impresión del libro. Yo había leído hacía, no sé, 3-4 años, Del amor y otros demonios. Del amor y otros demonios no lo recuerdo bien y a lo mejor al leerlo ahora, años después y después de algunas lecturas más hechas seguramente me acabase gustando, pero sí que recuerdo que no me acabo de cuadrar, como que lo recuerdo como un libro un poco incongruente, con cosas que no tenían nada que ver, con a lo mejor mucho realismo mágico que en esa época no lo tenía yo muy visto. Y realmente sigo sin verlo tan espectacular, pero con Crónica de una muerte anunciada pues ya ha dado un pasito más hacia esa reconciliación. Crónica de una muerte anunciada, para los que no lo sepáis, pues trata básicamente de un matrimonio que se casa y cuyo hermano, el de la novia, pues decide que quiere matar al marido por usurparle la... ¿cómo diría? El valor a la mujer, etc. O sea, el valor a la hermana. Y entonces comienza una persecución. ¿Qué pasa? Que todo el pueblo sabe, porque es un pueblo muy pequeño, todo el pueblo sabe que va a hacer lo que va a realizar ese asesinato. Entonces pues comienzan a hablarlo, comienzan a decirlo, ya que el del bar y el de la barra del bar y todos intentando impedirlo de alguna manera, y digamos que García Márquez intenta... Hace como un travelling, podríamos decir, por todo el pueblo. Muy bien narrado, muy bien escrito, muy bien estructurado y que te mantiene como en esa tensión de que dices... En cierta manera sabes que lo va a matar y en cierta manera sabes que casi nadie va o lo está impidiendo, pero ves cómo va sucediendo todo, no sé, esa especie de crónica misma. A mí me ha gustado mucho. Entonces lo sé, yo creo que es muy interesante. No lo pondría de los primeros porque lo que he dicho tampoco me ha super encantado, pero sí que ya es un pasito más hacia esa reconciliación y la verdad es que me ha parecido interesante. El siguiente libro es La mirada de vidre de Ana Moner. Ana Moner es una escritora nacida en Vila Real, es un libro escrito en valenciano. La mirada de vidre trata básicamente de una especie de psiquiátrico en el cual intentan curar a gente enferma. Es que cómo lo explico, es que es muy complicado. Intentan curar a gente enferma, por ejemplo una mujer que tiene esa especie de histeria femenina que se daba en el siglo XIX, que se veía como una enfermedad y esas cosas. Y entonces nos encontramos con un protagonista que es Keralt, que es fotógrafo. Y Keralt, lo que le cita el médico, bueno esto es una serie de cosas que va recordando porque sucede, digamos que la narración se cuenta desde el presente mirando hacia el pasado. Lo que sucedía es que el médico de ese sanatorio le había dicho que necesitaba un fotógrafo porque intentaba recrear cuadros famosos, pero mejorándolos porque quería recrearlos mediante fotografías, pero con gente enferma del sanatorio o con gente que estaba mal psicológicamente. Que esto ya de base pues es un poco como es, ¿no? Entonces claro, tenemos al protagonista que de repente dice que cosa más rara, pero que de repente se ve como dentro de todo lo que está sucediendo, no va diciendo que no a nada y se va viendo sumergido en ese mundo, podríamos decir, sin tomar prácticamente ninguna decisión de decir, vale, esto es un poco raro, me alejo de esto, esto no es lo que toca, ¿no? Y digamos que comienza el libro a plantearte al propio lector si lo que está pasando es moral o no, si debería suceder así o no, si Keralt incluso tiene alguna responsabilidad o no. Y digamos que Keralt lo que hace únicamente es mirar a través de la cámara cómo todo va sucediendo, digamos que incluso hasta cierto, cierto no, hasta un abuso por parte del médico de utilizar así a las pacientes y hacer digamos como si fueran cuerpos simplemente y no tuvieran sentimientos, no tuvieran nada que decir, podríamos decir. Entonces yo creo que, no sé, la línea entre todo es muy fina en este libro, me ha resultado muy interesante, lo pongo como uno de mis libros favoritos seguramente que más recordaré de este año. Bueno, le hice una entrevista a la autora, que podéis leerla en Revista Mira y la dejaré por abajo, que me resultó también muy interesante para acabar de formar todo el imaginario que tenía la autora en su cabeza y es un libro que te deja con una sensación de cierta manera muy angustiante porque encima yo, mi hora de lectura es de noche, entonces claro, leer estos libros de noche que yo soy un poco aprehensiva, pues siempre cuesta un poco, ¿no? Pero aún así, yo lo recomiendo mucho, aún así creo que, aunque no os interese en este tipo de libros, es muy interesante leerlo y eso. Y en sexta posición voy a poner El color del incendio de Pierre Lemaitre. Los colores del incendio transcurre en los años 30 en París y básicamente nos cuenta la historia de Madeleine. Madeleine es una mujer que tiene un hijo pequeño y que acude al funeral del señor Marcel. Marcel muere y entonces digamos que ella se convierte en heredera de todo el imperio financiero de tanto su marido como su padre. El libro nos introduce en la problemática de que Madeleine tiene que hacerse cargo de un imperio financiero sin apenas conocimientos financieros porque es una época en la cual las mujeres no tenían esa capacidad formativa o no tenían esa capacidad ni siquiera hasta en ese momento económica y que de repente ve que gran parte de los hombres que tiene alrededor quieren jugar a ver cómo aprovecharse de la situación y digamos que vemos cómo en el transcurso de todo el libro la protagonista se va haciendo más fuerte y se va haciendo un poco más astuta para luchar y para en cierta manera vengarse de aquellas personas que se han intentado aprovechar de ella. Es un libro muy interesante, es un libro que toca muchas patas porque también tenemos el hijo que en cierto momento durante el funeral, y esto no es spoiler porque sucede en las 10 primeras páginas, durante el funeral se arroja por la ventana y aquí abre otra trama en el sentido de por qué un niño tan pequeño se ha arrojado sin más por la ventana porque no es posible que se haya caído. Y entonces claro, mientras el hijo va recuperando se están intentando saber la verdad porque el hijo se ha quedado mudo y una serie de historias que hacen muy muy interesante la trama. Es de estos libros que me acuerdo perfectamente cuando lo leí, fue alrededor de agosto porque es ese momento de estoy súper enganchada y me acuerdo estar de vacaciones y enganchadísima a la historia. El siguiente del que voy a hablar es un manga que no suelen ser habituales en este canal, no lo tengo porque me lo prestaron, pero es Reiraku que dejaré la portada por aquí. Ya he hablado en este canal de Inyo Sano, hablé en un vídeo que dejaré también por aquí porque hablé de Solanin, y básicamente es que el tema es el mismo y es el tema que a mí me gusta, que es esa desesperanza o esa melancolía o esa tristeza humana cuando ves que las cosas van cambiando, que vas haciéndote mayor, que tienes que madurar y digamos todo lo que se viene encima en ese momento. Los dos libros van por la misma línea, diría que Solanin tiene un tono quizás por lo menos al principio más de adolescente, más infantil y va cogiendo madurez y va cogiendo digamos oscuridad con el paso de las páginas, pero Reiraku digamos que va muy a lo que va. Bueno, ya que estoy hablando del de Solanin para que veáis un poco a lo que me refiero. Bueno, mientras que muchos mangas pues tienen mucho movimiento, mucha acción, mucho personaje rápido, lo que he notado es que este autor, Inyo Sano, y por eso me lo recomendaron, se detenía mucho, se detenía mucho, era muy digamos pensativo, era muy introspectivo con los personajes y eso me gusta muchísimo. Básicamente pues aquí se puede ver como a lo mejor de repente hay una página en blanco y hay tan solo una fotografía, porque es que los dibujos es que parecen prácticamente fotografías, o hay de repente espacios en negro que simplemente tienen texto, no sé si se está enfocando, que simplemente tienen texto, alguien que simplemente piensa algo y a partir de ahí pues estás a lo mejor un minuto con la página ahí pensando qué es lo que te ha querido decir o qué puede significar esto en tu vida y muchas cosas que por lo menos en esta etapa de los 20, en esta etapa en la que estamos saliendo un poco hacia la superficie a ver qué hay fuera de la infancia, fuera de, no infancia pero sí, tranquilidad o comodidad de la etapa joven, pues es interesante y lo acabas en cierta manera interiorizando. Y nada, creo que es un autor interesante del que me he llevado muy buena impresión, muy muy buena impresión, y que creo que sabe hacer los personajes y un desarrollo de los personajes que pocas personas en narrativa o no en narrativa saben. Es decir, cojo un personaje, lo meto desde el principio a lo mejor en la más absoluta miseria y lo voy desarrollando hasta que al final incluso quieras que le salga todo bien, ¿no? En cuarta posición voy a poner un libro del que ya he hablado y tenéis un análisis súper extenso, entonces si os interesa, pues más dale que vayáis allá. Y voy a poner El lobo estrepario de Germán Hesse. La última decepción con Germán Hesse fue con Demian, por el cual me he llevado muchos palos en los comentarios y eso es simplemente una opinión. Germán Hesse en este libro nos describe a un personaje pues solitario, muy crítico con la burguesía, muy crítico con la forma en la que nos hemos acomodado a vivir y digamos muy suyo, que hay que pillarlo mucho y que intenta por, digamos, agentes externos salir hacia la superficie, salir hacia esas ilusiones que también puede tener la vida burguesa o la vida en general. Y bueno, creo que es un libro muy interesante que toca muchos palos, pero que el único que hace que ese aislamiento colectiva y ese aislamiento individual en, digamos, detrimento de la propia felicidad es muy interesante. Nada, si os interesa bastante os recomiendo ir al vídeo que hice que es un poco más largo y que hago un esquema bastante global de qué temas trata realmente el lobo estrepario. Y bueno, en este capítulo siguiente de libros que leer, si quieres tener depresión, pues Vendrá la muerte y tendrá este osuis de Urba Lozano. La verdad es que es un libro que no sabría cómo catalogarlo porque lo empecé y la expectativa, digamos, era muy baja, porque me llamaba la atención por la sinopsis, pero al mismo tiempo la portada no me decía nada, el título tampoco y no sabía muy bien cómo pillarlo, luego lo entiendes cuando vas leyendo. La historia comienza básicamente en un hombre que vive en Italia y que se debe mudar a España, que es de donde es originalmente, por temas de trabajo y tal. Digamos que el relato, o bueno, el libro comienza contándonos una vida en la cual tiene una novia con la que habla todos los días, un trabajo que le gusta, etcétera, etcétera. Y digamos que su vida, de repente, pues eso, se aburre, comienza a replantearse toda su vida porque digamos que ha cambiado de paradigma de estar en Italia y estar en España y comienza a replantearse ese momento de reflexión de la propia vida y como quiere anotar todo lo que le está sucediendo y quiere anotar todas las reflexiones a las que está llegando, decide hacerlo en un cuaderno y de repente se siente como liberado y empieza a escribir todos los días pequeñas anotaciones, incluso en dos líneas pensamientos que tiene. En ciertos momentos tiene un estilo muy John Fuster que a mí me gusta mucho porque son esas reflexiones internas en cierta manera desordenadas. Creo que es muy interesante que pueda acoger el estilo de los aforismos de Fuster y convertirlos en una novela y convertirlos en una historia completa. Básicamente nos cuenta eso, la vida que está viviendo y poco a poco se deja entrever en estos escritos que su vida no es tan feliz como pensábamos al principio, que los cambios que ha hecho yéndose a España no le ponen tan triste como pensábamos, que su relación realmente no va tan ni como pensábamos y que se siente culpable por cosas que en cierta manera son un poco absurdas y en cierta manera no, pero va desentrañando esas pequeñas cosas de su pasado que le molestan y poco a poco vamos viendo como realmente su vida no es buena o no es bonita. En segunda posición y ya casi llegando al final voy a poner... Entre estos dos libros tampoco sabría cuál decir que pondría de número uno, ¿no? Porque los dos me parecen bastante, bastante buenos y los dos me han sorprendido para bien y los dos me han hecho reflexionar mucho y me han dado ganas de escribir de ellos, lo cual ya es buena señal. Pero bueno, vamos a poner este orden de momento más que nada por las emociones o por la manera subjetiva en las que lo he leído. Entonces, en segunda posición voy a poner El extranjero de Albert Kahn. El extranjero ya tenéis también vídeo súper largo en el canal entonces tampoco me voy a extender más porque los que hayáis visto mis vídeos pues estaréis cansados ya de que repita siempre lo mismo. Pero bueno, El extranjero, muy finito, muy finito. El extranjero de Albert Kahn nos cuenta la historia de Maxol al cual se le ha muerto la madre y el cual realmente no pasa nada pero tiene que ir pues al entierro de su madre y tiene que empezar a vivir la vida y digamos que nos cuenta cómo vive su vida de una manera completamente ajena a los sentimientos humanos. Me explico. Básicamente lo que Kamu nos intenta transmitir mediante este personaje, mediante el libro es la sensación de absurdismo y la sensación de fatalidad que siente el autor y básicamente lo hace a través de Maxol porque Maxol ve la vida como si fuera con un cristal a través de un cristal en el cual nada le afecta y en el cual nada tiene sentido. Entonces claro, nosotros vivimos en una vida en la cual incluso aunque no tengamos la culpa de algo tendemos a sentirnos culpables por las cosas y el protagonista hace todo lo contrario se desentiende completamente de la vida se desentiende incluso de las acciones que él mismo hace porque como nos dice la sinopsis no estoy destapando nada él comete un crimen en una playa que ha sucedido en la vida real y podéis ver el análisis o leerlo en el blog que hice y entonces digamos que él se siente tan ajeno a su vida que ni siquiera es capaz de comprender o de aceptar que ese crimen lo ha cometido él y digamos que se desentiende incluso de las consecuencias judiciales que tiene entonces yo creo que es un libro como muy interesante pero sobre todo si te metes dentro del libro conectas con el personaje, conectas con la historia y sobre todo conectas con lo que nos quiere decir Camus yo creo que para ser un libro tan fino que es lo que más me ha sorprendido que para ser un libro tan fino tenga ese punto de poder analizar cada acción o cada cosa que pasa incluso de sacar una propia teoría incluso de remitirnos al absurdismo como hace Camus yo creo que todos hemos tenido en cierta manera la situación o la sensación de que las cosas que pasaban a nuestro alrededor no serán súper ajenas como que no estábamos tomando ninguna decisión como que no teníamos el control de nada y yo creo que es una sensación que quiere transmitir Camus con este libro y que me ha resultado muy muy interesante y ya por último para acabar con este top 10 voy a hablar de Aloma de Merce Rodoreda este libro fue un regalo que lo leí en enero o una cosa así y tenéis también un artículo en revista Mirai de mi opinión sobre él es de una escritora catalana que a ver, ¿cómo describirlo? es difícil porque también es un libro muy personal quiero decir es un libro que no a todo el mundo le va a llegar de la misma manera y es un libro que no en todas las edades llega de la misma manera y no es para todos igual Aloma es la historia de... de Aloma que es una chica muy joven, muy introvertida con muchas inseguridades y con mucha desesperanza por lo que va a pasar con un sentimiento muy hondo y que Merce Rodoreda escribe de una forma muy acertada el sentimiento de no valer lo suficiente para alguien o no... o que esperar en cierta manera que los demás se den cuenta de que no vales nada o que no vales mucho entonces es un libro que llega yo creo que depende mucho de cómo sea si te gusta o no el libro pero... pero que es un libro que llega por lo menos en las primeras páginas ya sientes un poco como esa innecesidad de darle alguna especie de respaldo a Aloma y que se enamora de un hombre y que por lo tanto pues tiene que lidiar con esta especie de desencanto de ese engaño emocional lo leí hace más de un año entonces tampoco puedo decir exactamente todo lo que ocurre pero si queréis leer mi opinión la tenéis en Revisa Mirai y creo que es un libro muy interesante sobre todo pues eso para esa etapa adolescente para esa etapa joven en la cual los desengaños pues están al orden del día pero un desengaño no es lo mismo con 25 no es lo mismo con 30 que con 15 entonces ahí está el kit de la cuestión o el interés que yo le he encontrado a Aloma y también por lo bien descritos que están los sentimientos por lo bien descritos que está la angustia de Aloma podríamos decir entonces eso lo elijo para el número 1 de este año pero bueno es que se me ha hecho muy difícil elegir buen libro este año o el único que de verdad merece el top 1 porque ha sido un año de no muchas lecturas pero por lo menos las que he hecho muy buenas diría yo así mirándolo en general entonces yo estoy contenta pero sí que me gustaría pues seguir leyendo también un poco más de variedad leer un poco más de contemporánea leer un poco más de histórica me gustaría que en estos días también me dejarais por Twitter o en los comentarios de este vídeo por ejemplo vuestro top 10 o vuestro top 5 no voy a poner top 10 a lo mejor si por días da mucha pereza pero top 5 de lecturas que hayáis hecho el año pasado porque también me interesaría mucho para estos días pues ir mirando libros y quiero reengancharme otra vez a este hábito de todas las noches leer aunque sea un poco entonces espero que os haya gustado este vídeo espero que os haya interesado que os hayan dado nuevas ideas para las lecturas lo que he dicho los links de lo mencionado porque prácticamente todos los libros ya los he mencionado en alguna ocasión anterior los tenéis arriba y nada espero que os vaya bien estos días sobre todo que mucho ánimo para lo que queda y si os interesa el contenido literario o vais a querer ver más contenido pues podéis suscribirse al canal donde pone suscribirse que yo os estaré muy agradecida y nada pues me tenéis también por Twitter y esas cosas yo me despido hasta la próxima a ver si es pronto y adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!